Esto es, negocios son negocios, por Íñigo Villain, presenta No es necesario estar en el campo para sembrar, en Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor Todos los días podemos sembrar algo nuevo, Singenta Viste que en el mundo real te pasa que llevas algo de dinero en el pantalón pero quizás dejaste un poco en la mesita de luz para no andar tan cargado y otro poco tenés guardado en un frasco en la cocina y cuando querés hacer un pago, bueno, está todo desperdigado En el mundo virtual cada vez nos pasa más esto porque hemos ido sumando billeteras de nuestro banco tradicional hemos sumado Mercado Pago porque rinde bien o Personal Pay porque tiene beneficios o Wallah porque nos permite tener una tarjeta de un menor vinculado u otros bancos porque había una promoción y de buenas a primeras tenemos dinero desparramado en múltiples cuentas Cuando queremos hacer una compra tenemos que pasar el saldo de acá para allá Eso se está por terminar porque el Banco Central acaba de autorizar, de reglamentar, de poner en funcionamiento un concepto que se llama Transferencias Pool y que permite que en la cuenta de tu banco por ejemplo el Galicia tengas también vinculados tus otros CB corta U, por ejemplo Mercado Pago, Wallah, Personal Pay la que vos quieras, la cuenta del Santander o del BBVA y les vas a poder pedir dinero sin salir de la aplicación Entonces si vos tenés 10.000 pesos acá y 15.000 allá y querés comprar algo por 23 no vas a tener que hacerte la transferencia o usar los dos pagos sino simplemente desde la aplicación que vos decidas transferirte el dinero y hacer una sola operación Parece complejo pero en la práctica con la app de tu banco vas a ver que es muy simple y te va a solucionar esas pequeñas cuestiones cotidianas de tener el dinero desparramado en el mundo virtual por varios monederos Presentó Singenta Negocios son negocios es un podcast de Inigo Biain Todos los derechos reservados más podcast en www.infonegocios.info Una audioproducción de Glocks Voice